Mirando hacia la luna y comprendí que no sé cómo vivir sin ti Recuerdo el primer beso que te di, sabes que lo pensé dos veces más No me arrepentí, en ese instante supe que tú serías para mí Fue algo que no imaginé, pero que siempre soñé Y hoy le doy gracias a Dios porque estás aquí Aunque ha pasado el tiempo en mí, va creciendo este amor por ti Pero me mata la angustia y me muero del miedo Al pensar que tal vez tú no sientes lo mismo por mí Ven a matar esta duda que no me deja vivir Quiero volver a sentir que solo soy para ti No ves que mi corazón solo te pertenece a mí Y pase lo que pase, gritaré te amo Estar lejos de ti me siento en tu daño Y aunque lo duden yo sé que eres para mí Sé que solo contigo puedo ser feliz Sabes que te amo y eres todo para mí Por siempre quiero mi vida contigo compartir Que ha pasado el tiempo en mí Y va creciendo este amor por ti Pero me mata la angustia y me muero del miedo Al pensar que tal vez tú no sientes lo mismo por mí Ven a matar esta duda que no me deja vivir Quiero volver a sentir que solo soy para ti No ves que mi corazón solo te pertenece a ti Y pase lo que pase, gritaré te amo Estar lejos de ti me hace tanto daño Pase lo que pase, te diré te amo Pase lo que pase, gritaré te amo